Música Bajo la sombra del árbol y mi guitarra en la mano Yo le escuché dos versos a la gente de mi tierra Bajo la sombra del árbol y mi guitarra en la mano Yo le escuché dos versos a la gente de mi tierra Pa' que salgan a bailar y salgan a disfrutar Porque este ritmo caliente nunca para de sonar Pa' que salgan a bailar y salgan a disfrutar Porque este ritmo caliente nunca para de sonar Música Desde la costa de la sierra se goza de corazón La cumbia y mera que tenga la chilena, sí señor Desde la costa de la sierra se goza de corazón La cumbia y mera que tenga la chilena, sí señor Las pueritas y morenas desde la costa a la sierra Bailando con salas duras, rico mueve su cadera Las pueritas y morenas desde la costa a la sierra Bailando con salas duras, rico mueve su cadera Bailando con salas duras, rico mueve su cadera Desde la costa de la sierra se goza de corazón La cumbia y mera que tenga la chilena, sí señor Desde la costa de la sierra se goza de corazón La cumbia y mera que tenga la chilena, sí señor Las pueritas y morenas desde la costa a la sierra Bailando con salas duras, rico mueve su cadera Las pueritas y morenas desde la costa a la sierra Bailando con salas duras, rico mueve su cadera Música 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 Música